Siguen sumándose más denuncias de clientes de la institución bancaria Banorte por el robo, desfalco, el saqueo de cuentas. Al menos al día de hoy se registraron otras cuatro denuncias. Clientes que les fueron saqueadas entre 50 y 200 mil pesos de sus cuentas y que en total podrían sumar incluso hasta más de 3.4 millones de pesos según la información que hoy nos proporcionó la Fiscalía General del Estado. Veamos la información. La Fiscalía General del Estado abrió cuatro carpetas de investigación por fraude en contra del Grupo Financiero Banorte luego de la lluvia de denuncias que surgió durante las últimas semanas en la que los cuentavientes fueron víctimas del robo electrónico de su dinero. Personal de la Delegación Sureste de la Fiscalía General del Estado señaló que ya se formalizaron cuatro denuncias contra la institución financiera, además de que se cuenta con alrededor de 13 reportes más. De acuerdo con las denuncias, los afectados recibieron una llamada a nombre de Banorte en las que se les informaba sobre movimientos y cargos no utilizados. En estas, los estafadores solicitaron los datos de la tarjeta y vaciaron las cuentas de los clientes. También se tiene conocimiento de transferencias a cuentas de Banco Azteca que se reflejaban en la aplicación móvil de los cuentavientes a quienes al llamar al número de atención al cliente o ir directamente a una sucursal al reclamar les comentaron que no se podía hacer nada. Entre las víctimas figuran personas que perdieron hasta 200 mil pesos por medio de las transferencias o los gastos que se hicieron en centros comerciales de lujo en Monterrey y Guadalajara. Con información de Luis Durón, Telezócalo.